Prometes que estarás conmigo Nuevas son, nuevas son, nuevas son tus misericordias Nuevas son, nuevas son, nuevas son cada mañana Perdonaste mis iniquidades sanas, todas mis dolencias me coronas De favores y sacias de bien mi boca Como el águila, renuevas mis fuerzas Como un búfalo, las aumentas son nuevas Tus misericordias grandes, tu fidelidad Nuevas son, nuevas son, nuevas son tus misericordias Nuevas son, nuevas son, nuevas son cada mañana Ciertamente el bien y tu misericordia Todos los días me seguirán Ciertamente el bien y tu misericordia Todos los días me seguirán Nuevas son, nuevas son, nuevas son tus misericordias Nuevas son, nuevas son, nuevas son cada mañana Me protejas, me protejas, me defiendes Nuevas son, nuevas son, me confotas Me levantas, me abrazas, me perdonas Nuevas son, cada mañana Ciertamente me persigue, tu favor Ciertamente el bien y tu misericordia Ciertamente el bien y tu misericordia Ciertamente el bien y tu misericordia Todos los días me seguirán Todos los días me seguirán Ciertamente el bien y tu misericordia Nueva son, nueva son, nueva son tus misericordias Nuevas son, nuevas son, nuevas son, cada mañana. Nuevas son, nuevas son, nuevas son, tus misericordias. Nuevas son, nuevas son, nuevas son, cada mañana.